¡SIMBIONTE! Las más importantes, el tremendo drama que se originó ayer desde Twitter y otras redes sociales referente al Transmog y al nuevo sistema de síntesis y oye, estuvo trending en Twitter, o sea, se hizo popular, bro, montones de noticias importantes y muchas más que quizás os habéis perdido si YouTube no ha compartido las cosas que, bueno, no las está haciendo así, así que checaoslos todos. Vamos allá con este. Para empezar, os quiero enseñar algo súper guapo que he descubierto gracias a Yard, es un YouTuber extranjero, os dejaré el link al vídeo donde lo descubrí abajo en la descripción. Básicamente es una combinación de un shader y la nueva armadura que, como veis, forma parte de Juegos de Guardianes, que crea el ítem más luminoso que hemos visto nunca. O sea, vais a flipar entonces. Lo que nos interesa ahora mismo es la capa en particular, o sea, brilla pues con montones de otros diseños que tienen brillos en particular, pero nos vamos a centrar en la capa. Como veis, este shader ya de por sí es bastante luminoso y otro, por ejemplo, que es bastante luminoso es el amarillo. No sé si ahora no lo tengo, os voy a mostrar luego otro ejemplo de uno que es muy luminoso en caso de que no tengáis el que os voy a mostrar ahora porque si no lo habéis obtenido todavía no podréis obtenerlo. Pero básicamente lo que deberíais hacer es ir a colecciones y mirar si tenéis el shader Jade de Gambito. Vale, y vais a flipar, o sea, atentos a esto. ¡Pum! O sea, esto es lo más brillante que puedes ver en Destiny en ningún pinche ítem, en ningún pinche shader, o sea, es impresionante. O sea, vais a verlo ahora súper brevemente en gameplay y bueno, vais a flipar con esto, veréis. O sea, fijaos en esto, apenas puedes ver al Guardian y a la Sparrow de lo mucho que brilla el shader, o sea, es realmente impresionante. O sea, si de verdad queréis llamar la atención, este es el shader más llamativo. Y oye, igual no es lo más importante, pero de vez en cuando mola hablar de estas cosas porque al fin y al cabo Destiny va de personalización y esta es una de las cosas que más destacan términos de personalización ahora mismo. Al margen de eso, como veis, nos quedan tan solo 17 días y 22 horas para completar el resto de desafíos. Bueno, como veis, tengo yo todavía unos cuantos, esta temporada ha estado más por el lore del Glicon y otras cosas que por Gran Maestro y tal. La próxima sí le voy a dar mucho más que en el caso es que si como yo aún no tenéis desafíos que completar o cualquier triunfo, id por ello porque tan solo quedan 17 días, ¿vale? Para la próxima temporada, la cual de hecho pinta genial. Ahora, de fondo en pantalla, estáis viendo la localización del compartimento del Glicon de esta semana. Os recuerdo que si no habéis completado cualquiera de los anteriores tendréis que completarlos antes. Y os recuerdo que he subido un vídeo juntando las 12 localizaciones de los 12 compartimentos, los 12 pads, ¿vale? Así que si os falta cualquier anterior podréis verlo en ese vídeo, pero el de esta semana es este mismo que estáis viendo de fondo en pantalla. Que tan solo debería quedar uno para desbloquear el triunfo, que los desbloquea a todos, básicamente. Y finalmente el último es el que desbloquea Corona del Dolor, ¿vale? Bueno, la sala secreta del final, así que muy atentos en adelante cuando podamos encontrar el último en un par de semanitas. Por otra parte, ¿veis esto? Sí, o sea, estuvo trending Transmog el día de ayer que fue revelado con el esta semana en Bungie. ¿Vale? Transmog es el nuevo sistema para crear ornamentos de cualquiera de las armaduras que queramos. Pero la verdad es que ha levantado un drama terrible en la comunidad, ahora os explico. Vayamos por pasos y al grano al mismo tiempo. Hablamos de la síntesis de armaduras y apariencia del Guardian. Aquí nos explicaron y esto es lo que más ha fastidiado a la comunidad porque, resumiendo, lo esperábamos desde hace la vida. Esperábamos el sistema de Transmog desde hace la vida y han hecho algo tan complejo. Y la verdad, estúpido. Es decir, demasiado complejo para lo que debería ser. Y no solo eso, sino que además han involucrado a Eververso en esto. Y no solo eso, sino que han limitado la capacidad de síntesis de estas que podemos crear por temporada. Así que, punto por punto, como veis, nos pide derrotar enemigos para conseguir hilo sintético. Luego hay que usar el hilo para conseguir contratos, para conseguir cordel sintético. Para luego llevarlo al telar en la torre para poder convertirlo en tejido sintético. Para luego poder convertir cualquier apariencia de armadura en un ornamento. O sea, todo eso es bastante complicado, ¿no? Y luego, otro punto importante también fue lo que os comento de Eververso, ¿vale? Y es que básicamente podrás comprarlo en Eververso por 300 puntos de plata. Que son como 3 dólares, una sola ficha. Y 1000 puntos de plata, 5 fichas. Además de todo eso, y como os digo, yendo al grano, pues básicamente estarán limitados. ¿Vale? Solo podremos tener 10 de estos cada temporada. Salvo la próxima temporada, en particular, que nos regalarán otros 10 durante la aventura introductoria. ¿Vale? O sea, ahí está. Eso es todo. Como veis, hasta 20 tejidos por clase. ¿Vale? Así que pone que 60 en total. ¿Vale? Y eso solo durante la próxima temporada. Las siguientes serán menos. ¿Vale? Y suponemos que... Eververso podrás seguir comprándolos. Y básicamente es como todo para incentivar a hacer dinero con el juego. Y a la gente no le ha gustado nada. O sea, todos entendemos que Bungie tiene que hacer dinero. Pero es que no es que le falte. O sea, hace poco, hace unos meses, os comenté que aparecía en el top platinum de Steam. ¿Vale? De juegos de Steam. Que más dinero están generando. El top platinum. ¿Vale? De las primeras posiciones de la gente que está haciendo más dinero con videojuegos en Steam. De entre otras plataformas. En fin, aquí tenemos un comentario de SkillUp. ¿Vale? Que es un reviewer. ¿Vale? Hace muchos análisis de muchos videojuegos. ¿Vale? En particular, la verdad, se dedicaba mucho a Destiny. Y este comentario es como muy importante para la comunidad. Y para reflejar lo que piensan muchos. ¿Vale? Básicamente es innecesariamente complejo. ¿Vale? Habrá que farmear como demasiado para lo que viene a ser el resultado. Lo que tenemos que hacer. También está el cap. ¿Vale? El límite. Y bueno, lo que hemos comentado. A la gente no le está gustando. Y es muy posible que Bungie responda a esto. Porque como os digo, estuvo trending. ¿Vale? O sea, esto estuvo siendo muy discutido ayer. Y no creo que deje de estarlo hasta que Bungie cambie de opinión. En fin, no voy a alargarme más con esto en particular. Pero decidme qué opináis abajo en los comentarios. Este vídeo está patrocinado por Blazing Boost. Y si aún no lo conocéis, son los mejores en ayudas de Destiny. Como veis, tienen una puntuación de más de 12.000 rubios positivas. 5 de 5, pero ellos pueden ayudar con todo. Desde subir de nivel a las pruebas de Osiris. Incursiones o casos gran maestro. Hay paquetes de descuento, por cierto. Y bueno, de todo. ¿Vale? Así que si es algo que os interesa. Ya sea porque no tenéis tiempo para hacerlo por vosotros mismos. Porque queréis algo con muchas ganas. Y tenéis más ganas de usarlo que conseguirlo. Pues esto es lo que más os puedo recomendar. Y de hecho tendréis un link abajo en la descripción. Con un descuento en las pruebas de Osiris. O en la incursión. Lo que más te interesa. Ahora, este es un tema que se está discutiendo muy poco esta temporada. Pero lo que estáis viendo de fondo en pantalla. Son todas las recompensas de las pruebas de Osiris. Y decidme vosotros si notáis algo raro. Sí, o sea. Es que básicamente hay apenas cuánto. Tenemos la espada, el cañón de mano y el fusil de pulsos. Como las únicas armas que podemos obtener esta temporada. ¿Vale? De las nuevas. O sea, esto es todo el loot de las pruebas de Osiris de esta temporada. Y como veis, faltan muchas. ¿Vale? Tenemos el francotreador que falta. Que es una de las mejores armas del juego. Tenemos el fusil de explorador. El invocador también falta. Y bueno. Esas son de las mejores armas del juego. Y os recuerdo que estas van a cambiar cada año. ¿Vale? La temporada que hayan unas que se puedan obtener. Otras que no. Para que molen más la próxima temporada. Pero no sé a vosotros. O sea, yo he hecho en falta el resto de las recompensas de las pruebas de Osiris. Y muchos otros jugadores también. Es un pequeño comentario, ¿vale? De esto. Que creo que mucha gente ha pasado por alto. Pero sí. O sea, hay muchas menos recompensas. Decidme qué os parece. Si os parece mejor o peor. Por una parte de esta temporada tenemos el cañón de mano. ¿Vale? Así que eso está genial. Pero veremos la próxima. Y ahora. Uno de los puntos más importantes. Temporada de los simbiontes. ¿Vale? Estamos en el Twitter de Josh Hunt. Igual lo recordáis. Hace apenas unos días. Una semana. En la que compartí este Twitter. Porque aquí nos compartió básicamente toda la información. Toda. Toda la información de juegos de guardianes. Básicamente lo más reciente que ha compartido es esto. ¿Vale? Y bueno. De hecho. Este par de capturas son de otras webs. De Destiny Tracker y Destiny News Con. Que están compartiendo su Twitter. En el que básicamente confirmaba eso. El nombre de la temporada 14. Que se llamará Tempra de los Splicers. ¿Vale? De los simbiontes. Entonces aquí tenemos el Twitter en cuestión. ¿Vale? Nos dice el nombre de la próxima temporada. Y solamente sabemos eso. ¿Vale? O sea. Es lo que tenemos. Tempra de los Splicers. De hecho. No es Splicers. Es Splicers. O sea. No simbiontes. Sino simbionte. No sé si eso tendrá alguna relevancia. Se trata de uno en particular. De todos modos. Para quienes no lo sepáis. Recientemente en el lore. Sabemos. De que los simbiontes. Están trabajando con Mithrax. Y la Casa de la Luz. Para reparar la vieja torre. Entre otras cosas. ¿Vale? Básicamente están conectados con Mithrax. Y se ha mencionado el lore recientemente. Así que no sería nada raro. Y esto en principio. Como veis. Se supone que lo ha encontrado. Como una referencia. Dentro de la misma web de Bungie. ¿Vale? O sea. Esto se supone que lo ha filtrado Bungie. Por así decirlo. Se les ha escapado. ¿Vale? Es interesante teniendo en cuenta. La temporada de la plaga. Que estaba preparando la comunidad. ¿Vale? Que eso es un proyecto aparte. ¿Vale? De la comunidad. Que tiene que ver con la SIVA. Y parece pues que de algún modo. Puede que tenga que ver con la SIVA. Porque si no lo sabéis. Los simbiontes. Son caídos. Fusionados. ¿Vale? Mejorados con tecnología. No solo puede ser SIVA. Puede ser de otro tipo. ¿Vale? Como los de Armería Negra. Los que estaban utilizando ese tipo de tecnología. Pero los de la SIVA. Son los que más conocemos. ¿Vale? Por señores de hierro. Así que veremos. Si es que regresan de algún modo. Pero como os digo. Esto viene de Bungie. Así que es como la filtración. Como más vertical que tenemos hasta ahora. O sea. Pueden cambiar el nombre. Puede pasar muchas cosas. Pero. Temprano los simbiontes. Decidme que pensáis. Abajo en los comentarios. Por ahora. Eso es todo. ¿Vale? Pero checaos el resto de vídeos. Que YouTube no ha compartido con vosotros. ¿Vale? Por favor. Aquí va la campanita de notificaciones. Porque como os digo. Es una locura últimamente. YouTube va horrible. Pero bueno. Gracias a vuestro apoyo. Pues aquí estamos. ¿Vale? Así que muchas gracias por eso. Espero que tengáis un muy buen fin de semana. Suscribíos si no lo estáis. Decidle a vuestra madre que le deis. Y nos vemos. En el próximo vídeo. Adiós. Adiós. ¡Gracias!